Hola a todos y bienvenidos al canal. Si eres un apasionado de las fragancias y disfrutas descubriendo nuevas joyas olfativas, estás en el lugar indicado. Hoy les traemos una reseña especial de, Mayar de la Tafa Perfumes, una fragancia que no pueden dejar pasar. Pero antes de empezar, asegúrense de darle like a este vídeo, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Mayar de la Tafa Perfumes, es una fragancia de la familia olfativa floral frutal para mujeres, lanzada en 2022. Las notas de salida incluyen lychee, frambuesa y hojas de violeta, las notas de corazón son rosa blanca, peonía y jazmín, y las notas de fondo son almizcle y vainilla. Este perfume es femenino y refrescante, ideal para el uso diario y muy versátil, que agrada a todos. Al inicio se perciben el lychee y la maracuyá, pero en mi piel destacan la peonía y la frambuesa mezcladas con almizcle, que se atenúa gradualmente, dejando el lychee en segundo plano. Este perfume me pone de buen humor por su delicioso aroma, constantemente te envuelve con una dulce nota de frambuesa que resulta embriagadora. Su aroma es tan sensual y fuerte que no pasa desapercibido. Mayar es un perfume actual y juvenil, con tonos frescos que, al secarse, revelan un dulzor marcado pero no empalagoso, con notas frutales, dulces y florales. Al principio se percibe un jugo ácido de lychee con fresa y frambuesa, con toques verdes sutiles. A los pocos minutos, la rosa se vuelve prominente, acompañada de peonía en un papel secundario y un suave jazmín apenas perceptible al fondo. Con el tiempo, los frutos rojos se endulzan convirtiéndose en un sirope delicioso que se mezcla con vainilla y notas leves de madera. Destacan en este perfume los frutos, la rosa y la vainilla. Es potente, con buena fijación y proyección, ideal para primavera, capturando el sol, las flores y la vida misma. Su duración es de 10 horas o más, con proyección de fuerte a moderada y un precio maravillosamente económico. Puedes usar este perfume durante todo el año, es una garantía de cumplidos y no pasa desapercibido. ¿A qué perfume se parece? Diría que es un dupe de Ángel Nova, similar aunque con sus diferencias. Es sorprendente en estela y duración, samamente económico considerando su rendimiento. Ideal para climas cálidos o para la oficina, con una estela notable pero sin ser abrumadora. Si te gusta Ángel Nova, definitivamente deberías probar Mayar de la Tafa. Explora nuestra boutique de perfumes Totis 40 en línea para descubrir una selección excepcional de fragancias. Encuentra el aroma perfecto para complementar tu estilo único y aprovecha nuestras exclusivas ofertas y cupones. Garantizamos una experiencia excepcional con atención al cliente de primera y envíos rápidos. Visita nuestra tienda hoy mismo para encontrar tu fragancia ideal. Y hasta aquí nuestro análisis de Mayar de la Tafa perfumes. Si te ha gustado este vídeo y quieres ver más contenido sobre perfumes y fragancias, no olvides darle like, dejar tus comentarios abajo y suscribirte al canal. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Queremos saber tu opinión. ¿Has probado Mayar? ¿Cuál es tu fragancia favorita? Comparte con nosotros en los comentarios.